A punto de arrojar al fuego la carta de mis deseos Mientras veo mis demonios sonriendo y bailando con mis pies Me siento un títere del miedo, hermanos y amens de mi ego A veces quiero dejarlo todo, otra solo dejarlo estar Pero no es verdad y lo sabes bien, a veces sabe a hierro y otra sabe a miel En los bailes de esta vida, que no sabes bien por qué esquivas Para un momento en si entero, y piérdete en su aroma Buena melodía de otro idioma, quizás en ese encuentro encuentres Camino de vuelta de fuera hacia ti Cuanto más mundo veo, veo que más mundo quiero Veo lo que quiero hacer mundo Y me pierdo en un segundo Me envuelve la mirada lenta, todo se para Lo veo todo más despacio Y cuanto más mundo veo, más mil meses vuelven mis deseos Que suene y no pares de jugar con el tambor Aunque al rato se esté fuera de la clave Unas veces ganas, otras se aprende Y el que no lo vea se miente No pares de jugar con el tambor Aunque al rato se esté fuera de la clave Unas veces ganas, otras se aprende Y el que no lo vea se miente Que no pares de jugar con el tambor No pares de jugar con el tambor Cuanto más mundo veo, veo que más mundo quiero Veo lo que quiero hacer mundo Y me pierdo en un segundo Me envuelve la mirada lenta, todo se para Lo veo todo más despacio Y cuanto más mundo veo, más mil meses vuelven mis deseos No pares de jugar con el tambor